Interpretación de soñar con tormentas. Sigue nuestro canal y dale a me gusta. Pulgar arriba. Los sueños con tormentas son, afortunadamente, muy raros. El simbolismo de la tormenta es similar al de la tempestad, pero con una dimensión sobrehumana. La ira es desproporcionada y las fuerzas implicadas son colosales. Ya no es una simple discordia pasajera, es una explosión tal que moviliza energías temibles y potencialmente devastadoras. Causa daños en nuestro entorno inmediato, de forma aleatoria. La tormenta con relámpagos puede asociarse a la ira del padre, un padre que ya no se controla, en una omnipotencia histérica, una expresión masculina muy negativa que ya no tiene en cuenta la fragilidad de sus hijos. Un clima tormentoso, menos destructivo, es obviamente la representación de una tensión en la pareja, la amenaza de elementos violentos que podrían estallar. Desde un punto de vista más positivo, la tormenta simboliza un matrimonio en la escala de la naturaleza, la unión del fuego celestial, masculino, y la energía telúrica, femenina. Para la persona promedio, uno tendría que haber logrado la transmutación interna para ser el receptor desencadenante de tal unión. Si este es el caso, entonces poseemos notables dones y energía personal que resuenan con una persona de igual poder. Más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis Gracias por llegar hasta aquí, ten un gran día.